El Escuadrón del Perreo El Escuadrón del Perreo Para que te topes, novatito El Escuadrón del Perreo El Escuadrón del Perreo El Escuadrón del Perreo Ahora, ahora ¡Ellos lo saben! Estás sintonizando un fiesto Ricky en la música de hoy ¡Se paraliza el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carajo mami, eso sí que es perreo Mis Oleg, vamos a darle sabor al caldo ¡Suena la guarachita! ¡Pura criptonita! Estamos haciendo éxitos, colectivo, los cielos y el perreo Esta es la protección perfecta sobre el producer El escuadrón del perreo Estudio Eken Records Y esto es Ricky Oficial Derecho Derecho Llegado A Grandpa Derecho Gracias por ver el video.